Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Pero antes que nada, si das like te suscribes en este momento y le das like a todas mis fotos en instagram y me sigues en instagram obviamente Y entras en un sorteo de una playstation 4, no es broma Y claro, si me sigues en twitter y si estas dando likes a todos mis tweets y me apoyas mucho, así tendras mas oportunidades de ganarte la playstation 4 Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien en el día de hoy les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión estamos ahí en un nuevo servidor para minecraft porque dice chicos un servidor bastante épico Y espero que les guste chicos, el día de hoy les voy a traer dos servidores, la verdad es que chicos ya tenia muchísimo tiempo que no traía así constante esta serie Y pienso traerla constante, pero si ustedes lo están apoyando chicos, cada vez va a haber un episodio más pronto Y pues voy a traer más servidores épicos obviamente, porque si hay más episodios pues hay más servidores Y pues si ustedes dan muchos likes pues hay más servidores y muchas cosas más, así que dejen su like Y pues nada chicos, en este caso yo les vengo trayendo servidores para minecraft edition, les vengo trayendo un servidor bastante épico, espero que les guste Pero antes de todo les quiero comentar chicos de que no olviden dejar su like, ya saben que se agradece un montón Y pues ya saben chicos de que no les cuesta absolutamente nada si no están suscritos al canal suscribirse Que vamos por el millón de suscriptores y al estar suscrito pues no te pierdes un montón de contenido, formas parte de una increíble familia Y pues también pues no te pierdes un montón de cosas, así que suscríbete, es gratis y pues vamos a comenzar con eso Al igual que también chicos vamos a darle aquí en play Y pues les quiero comentar que una de las cosas que muchos me preguntaban es como agregar un servidor en minecraft edition Solamente te metes a tu minecraft edition, le das aquí en Freedance y le tocas aquí en este botón Bueno chicos aquí en el agregar servidor solamente vamos a poner lo siguiente Que básicamente la IP del server es pqboss.net chicos Esto es lo que tenemos que hacer, en puerto lo dejan exactamente igual, así les va a parecer Solamente los atan iguales y no lo docan y arriba el nombre del Pues aigo Yo soy un youtuber, y saben que soy muy original la verdad Y pues solamente le puse która y yo ya es todo lo que le puse Pues nada chicos le vamos a encontrar a guardar Y pues ya su loudly es cuestión del tocar el server y esta cosa va a empezar a cargar Así que para un momentito chicos de que esto cargue generando terreno, que también generando mundo Y pues ya en teoría pues esto ya esta generando un redondo, ese pedo ya esta funcionando Ya está jalando, ya está entrando Ya está, ya estamos jugando No mentira, todavía no entramos, pero Está cargando esta cosa, como ya saben chicos Minecraft Edition nunca se termina de actualizar Porque ya saben que sale cada rato nuevas actualizaciones Y más tonteras, y nunca terminamos Con servidores buenos, porque Realmente los servidores que tenemos, nunca se Termina de agregar, algo que Les quiero comentar chicos, muy importante, por ejemplo Yo tengo mi nombre puesto actualmente, mi nombre Tiene una contraseña En su cuenta, o sea, solamente Pues básicamente necesito loguearme Porque ya he entrado a jugar En ese servidor, pero muchos me dicen Android, que pasa si yo Tengo un nombre, no sé, agarra un nombre X y ya está Ocupado, lo que tienen que hacer chicos solamente Es salirse del mundo, o sea, vamos a salirnos Del mundo y ahorita les voy a enseñar como es que Se tiene que hacer este pequeño truquillo, barra Truquillo, porque yo sé que muchos que no saben chicos, esto es muy fácil Pero muchos no saben, y pues yo Los ayudo, yo saben que yo ayudo a la gente No, ah mentira, no se crean chicos, es algo Eso es como se puede decir, como Cositas de principiantes chicos, y pues nada Lo que vamos a hacer aquí es cambiar el nombre Lo que tienen que hacer es cambiar el nombre a un nombre diferente Porque su nombre está ocupado, yo en este caso voy a poner esto No creo que exista ese nombre, si existe No sé que voy a hacer, me voy a suicidar A ver, vamos a darle otra vez de nuevo Y por nada chicos, les quiero comentar de que también ya regresé Full YouTube, ahora sí voy a traer un montón de videos Así que agárrense viejones, fierro pariente Porque realmente voy a traer muchos videos Así que solamente les quiero avisar De que estén muy pendientes al canal, muy pendientes a todo YouTube, a todo, todo, todo Porque van a venir una épica era Al canal chicos, vamos a traer un montón de cosillas Un montón de cosas, y va a haber muchos videos Al día, así que, bueno, solamente les quiero comentar De que estén pendientes ahí Activen las notificaciones, y pues estén muy pendientes Ahí ya saben chicos, como pueden ver ahora sí me piden Que me registren, ahora aquí lo que vamos a hacer Como esta contraseña realmente, y digo Esta cuenta Realmente no es muy importante para mí, porque Realmente es una cuenta inventada, lo que vamos a hacer Es poner una contraseña, yo en este caso yo siempre Recomiendo, no sé, para ustedes más fácil Se les hace hacer un número, por ejemplo Hasta el 9, y lo ponen aquí Y en este caso ya está la contraseña Solamente la ponen aquí hasta el 9 Realmente como les digo chicos, yo en este caso Yo nunca pongo números, pero pues para ustedes Que puede ser más fácil, pues es poner Esto ya funciona perfectamente Chicos, y como les digo, este servidor está súper épico Hay un montón de gente jugando, tiene un montón De cosillas, y esta es una de las cosas que tiene Chicos, la verdad, ya que está súper loco, tiene PvP Tiene, o sea, tiene muchas cosas, la verdad Ahorita se los voy a enseñar chicos, algo que me encanta De este servidor es el lobby, o sea, miren ese lobby Tan rico, tan chulo Van a poder jugar un montón de tiempo Así que por nada chicos, como les digo, les vengo trayendo servidores Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal Dejar su like chicos, y pues nada Muchas gracias por todo, los quiero mucho Adiós, ya saben que deja tu like Para más servidores, y suscríbete Compañero, para llegar al millón de suscriptores Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte, y si ves mis videos En un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú, no olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte De las actualizaciones y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition